Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto darles la bienvenida a este evento de cierre del proyecto Govidro, un proyecto de investigación que desarrollamos aquí en Uruguay, en la cuenca del río Santa Lucía, con apoyo del Fondo María Viñas, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y de la Comisión Académica de Postgrado de la Universidad de la República. En este evento lo que deseamos es poder compartir con ustedes algunos de los principales resultados que obtuvimos de esta investigación y poder tener espacios para el intercambio, para preguntas, comentarios, etc. Que también probablemente nos lleven o nos dejen algunas ideas también de dónde seguir con esta línea de investigación. Como escucharon ahí en el aviso, estamos grabando el evento, la idea es poder disponibilizarlo a posteriori para aquellos que no pudieron asistir. Como pueden ver allí en la diapositiva, la agenda consiste, después de esta breve apertura, en una presentación de los principales resultados del proyecto. Después tenemos un espacio para el intercambio. Después tenemos una nueva parte de presentaciones, que en este caso serán resultados de dos tesis de maestría que están en marcha y que fueron desarrolladas en el marco del proyecto, ambas con apoyo de la ANI y con becas de maestría. Y también, a continuación, un espacio para preguntas y comentarios y demás. Los resultados que estaremos presentando acá en el evento también están disponibles en un informe de divulgación que estaremos compartiendo luego del evento. Y también, como pueden ver allí en la pantalla, elaboramos un video que presenta una síntesis de los principales resultados. Así que bueno, eso. Cuando lleguemos a la parte para el intercambio y demás, cada uno va a poder habilitar micrófono y demás para poder dialogar. Sin embargo, el chat también está habilitado para quien así lo prefiere. Bueno, dicho eso, creo que no me olvido de nada. Le estaría pasando ahora la palabra a Natalia Díaz-Tadeu. Yo no me presenté. Soy Micaela Trimble, del Instituto Saras, y con Natalia fuimos las responsables de este proyecto. Le paso la palabra a Natalia entonces. Gracias, Micaela. Bueno. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, ¿no? Como comparto totalmente lo que fue dicho inicialmente por Micaela, ¿no? Es un tremendo gusto estar aquí y poder compartir algunos aspectos y resultados, ¿no? Que fueran ahí presentados en este informe de cierre del proyecto Govidro, un proyecto de investigación. Y bueno, a la brevedad todos podrán tener acceso, ¿no? Todos que tengan interés. Bien. Antes que nada, quería también comentar un poco sobre la composición del equipo de investigadores, ¿no? Del proyecto. Entonces, el equipo estuvo compuesto por Micaela, quien hizo la apertura del evento, por Marila Lázaro, por Mauricio, por Paola Venturini, Mauricio Venegas, Paola Venturini, y yo, ¿no?, acá en Uruguay. Pero también hubo dos participantes, investigadores y docentes de instituciones del exterior, Pedro Jacobi, de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y también Tomás Olivier, de la Universidad Atlántica de Florida, en Estados Unidos. Bueno, empezando un poco, comentando de forma general el objetivo, ¿no?, que tuvo el proyecto Govidro fue, ¿no?, de forma general, ¿no?, investigar la gestión y la gobernanza del agua en la cuenca de Rosentadocía. Y bueno, teniendo en cuenta que gobernanza del agua es un concepto que genera un cierto nivel de polémica, porque sabemos, ¿no?, es un concepto polisémico, ¿no?, que tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Son presentados diferentes modelos y formas de gobernanza, depender de los actores, ¿no?, que lo presentan. Pero nosotros, ¿no?, al investigar la gobernanza, buscamos analizar las interacciones entre los diferentes actores, ¿no?, de distintos sectores que, bueno, tanto actuantes en instituciones gubernamentales como no gubernamentales en diferentes niveles para entender, ¿no?, cómo ocurren los procesos de toma de decisión y, además de eso, otras funciones de la gobernanza, como el monitoreo, la fiscalización, el control, entre otras funciones, ¿no? Bueno, nosotros también partimos de la premisa, ¿no?, de que estudios de gobernanza aportan, ¿no?, contribuyen a una mejor comprensión y, bueno, contribuyen también para ser visible, ¿no?, cómo los arreglos institucionales, las reglas del juego, las acciones, mismo las medidas que son propuestas o son adoptadas, ¿no?, están insertadas en un contexto de diferentes objetivos e intereses, sean sociales, políticos, económicos, y también entender, ¿no?, que a depender de los aspectos de la gobernanza también eso puede contribuir de una forma u otra, ¿no?, para ampliar o no, ¿no?, a reducir las asimetrías de poder entre diferentes actores. Bueno, entonces, según estudios previos, ¿no?, que fueron ahí recalados y analizados por el proyecto, se pudo, ¿no?, sintetizar que la cuenca de Río Santa Lucía es considerada una cuenca estratégica porque provee el agua potable para aproximadamente un 60% de la población, sin embargo, ¿no?, también presenta problemas relacionados a la calidad del agua, ¿no?, y muchos de estos problemas son asociados, ¿no?, en los diferentes estudios a las actividades que se desarrollan en el territorio de la cuenca. Y, bueno, a partir de entonces, ¿no?, de este contexto, es que en 2013, ¿no?, frente a un problema de calidad, se propuso desde la DINAMA un paquete de medidas que fue ahí conocido como plan de acción, que estuvo enfocado ahí en imponer límites, ¿no?, a, bueno, a actividades, ¿no?, que pueden tener un cierto nivel de impacto, ¿no?, y afectan ahí la calidad o la cantidad del agua en la cuenca. En 2019 hubo una revisión de este paquete de medidas y en 2020 hubo un cambio de gobierno, ¿no? También, ¿no?, a lo largo del desarrollo del proyecto estuvo en discusión también el plan de cuenca, ¿no?, que fue ahí liderado por la DINAMA. Es un plan más general, ¿no?, que se propone ahí para ser un marco que abarca ahí otros planes y se pretende, ¿no?, favorecer ahí los procesos de integración entre diferentes planificaciones, diferentes actores, diferentes sectores de la cuenca, ¿no? Se propone ahí para promover la gestión integrada de la cuenca. Y, por último, ¿no?, ahí surgió también en el debate público, ¿no?, a partir del cambio de gobierno, el proyecto Neptuno, ¿no?, que también es conocido como proyecto Arasachí, dependiendo de quién se refiere al proyecto, hay un grupo de actores que se refiere como proyecto Arasachí. Es un proyecto presentado desde el sector privado y, bueno, es una propuesta, ¿no?, de una obra hidráulica que prevé ahí la toma del agua en la región de Arasachí, en el departamento de San José, en el río de la Plata, potabilizar esa agua y hacerla llegar a la región metropolitana de Montevideo. Bueno, ahí para contextualizar un poco, ¿no?, el área, pero creo que muchos de ustedes ya conocen, ¿no?, a la izquierda vemos un mapa donde están destacados, ¿no?, en naranja, en no sé qué color es este, los departamentos, ¿no?, que son abarcados ahí por el límite de la cuenca de Río Santa Lucía, son seis departamentos, y a la izquierda están destacados algunos elementos del sistema de abastecimiento de agua, ¿no?, de la región metropolitana. Entonces, tenemos destacado la planta de aguas corrientes y el embalse de Paso Severino. Bueno, ahí comentando un poco, ¿no?, el proyecto Govidro se desarrolló entre julio de 2020 y diciembre de 2022. Y, bueno, yendo directo al grano, ¿no?, realizamos 43 entrevistas, ¿no?, a actores que estuvieron directo o indirectamente relacionados, ¿no?, con cuestiones hídricas de la cuenca. Estos actores actúan a diferentes niveles y 32 de ellos participaron o participan, ¿no?, de la comisión de cuenca. Buscamos ahí identificar actores de la gobernanza del agua más allá, ¿no?, de solamente aquellos actores que participan de la comisión de cuenca, ¿no?, entendiendo que la gobernanza es algo más amplio, ¿no?, que la comisión de cuenca también. Y, bueno, luego entonces clasificamos, ¿no?, los actores entrevistados en seis grupos, organizaciones sociales, academia, instituciones gubernamentales de los tres niveles, ¿no?, nacional, departamental y municipal, y también el sector productivo. También realizamos observación participante en diferentes ámbitos, ¿no?, entre ellos la comisión de cuenca de Arriz Santa Lucía, y también recabamos y analizamos diferentes materiales y datos de fuentes secundarias. Bueno, solo para mencionar un poco cómo quedó estructurada, ¿no?, ahora la presentación de algunos de los principales resultados del proyecto, yo voy a empezar entonces comentando un poco, ¿no?, sobre las principales problematizaciones, ¿no?, del agua, ¿no?, de que se fueran identificadas en la cuenca, y las propuestas de soluciones que muchas veces son muy fuertemente relacionadas a la forma como el actor o grupo de actores entiende el problema, percibe el problema, ¿no? De luego, ¿no?, Micaela también les presentará los principales resultados obtenidos a partir del análisis de gobernanza del agua. Bueno, entonces, comentando un poco sobre el plan de acción, ¿no?, que ya les comenté anteriormente, fue propuesto por la GINAMA en el marco, ¿no?, de imponer límites a las actividades que se desarrollan en la cuenca. O sea, ellas parten entonces de una problematización de la cuestión hídrica que entiende, ¿no?, que problemas de calidad y o cantidad del agua están asociados a actividades que se desarrollan en el territorio, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, se propone como medidas, ¿no?, algunos límites, algunas medidas, ¿no?, que son adoptadas para reducir el impacto de estas actividades. Bueno, a partir entonces, ¿no?, de las entrevistas que realizamos con diferentes actores y otros datos, ¿no?, que recabamos también, pudimos entonces identificar algunas diferentes percepciones y posicionamientos con respecto a este instrumento, ¿no?, el plan de acción. Entonces, dividimos en tres categorías, ¿no? El primer grupo sería compuesto, ¿no?, por los actores que valoran positivamente el plan, estuvieron involucrados en las discusiones y, bueno, contribuyeron, ¿no?, aportaron a la elaboración de por lo menos alguna de sus medidas. Un otro grupo que sería compuesto por actores que valoran también positivamente el plan, estuvieron involucrados en las discusiones, pero consideran que estas no atacan, ¿no?, no abordan el principal generador del problema que sería el modelo productivo. Y, por último, ¿no?, aquellos actores que prefirieron no opinar porque no estuvieron directamente involucrados en las discusiones. Bueno, perdón. Pasando ahora un poco para entender, ¿no?, el plan de cuenca, como ya les comenté, es liderado ahí por la Dinagua, él también se inserta, ¿no?, en esta problematización del agua asociada a, bueno, entender, ¿no?, que actividades y acciones que ocurren en el territorio no pueden afectar la calidad y cantidad del agua y propone ahí la gestión integrada, ¿no?, integrando ahí diferentes sectores, actores, ¿no?, las medidas que son adoptadas. Bueno, entre los datos, ¿no?, recabados en las entrevistas, identificamos, ¿no?, en aquel momento que realizamos las entrevistas, que un 30%, más o menos, ¿no?, de los entrevistados no conocían el plan de cuenca, incluso lo confundieron con el plan de acción. O sea, empezaban a hablar sobre el plan de acción pensando que estaban, que se trataba del mismo plan, ¿no?, entonces nos pareció también interesante este dato. Y de otra parte, un 50% de los entrevistados mencionaron que no llegaron a aportar directamente a la construcción, ¿no?, de este plan. Bueno, y ahí dividimos entonces, a partir de las percepciones de estos actores, ¿no?, en dos grupos. Aquel grupo, primero, ¿no?, que es compuesto por aquellos actores que consideraron que el plan tiene problemas y limitaciones, por ejemplo, es un plan que no tiene poder, bueno, sea porque no tiene recursos asignados o porque no tiene liderazgo, ¿no?, para hacer frente a las instituciones, para que puedan, que las instituciones lleven en cuenta necesariamente lo que está en el plan. Y de otra parte, también otros actores de este grupo, ¿no?, que fueron clasificados mencionaron que hay una superposición con otros planes y otros instrumentos, ¿no?, que operan en la cuenca también. Además, también algunos mencionaron que el proceso participativo fue limitado y en algunos casos no se incorporaron algunos aportes. De otra parte, ¿no?, hay actores que valoraron positivamente el plan de cuenca, considera que el plan fue elaborado de forma participativa y, bueno, que incorporó ahí una diversidad de visiones, de valores, ¿no?, fue bastante más inclusivo. Bueno, y ahí para cerrar un poco, ¿no?, esta sesión de entender de dónde parte la problematización de la cuestión hídrica y el instrumento, herramienta o propuesta, ¿no?, proyecto para dar respuesta, cerramos entonces con el proyecto Neptuno, ¿no?, que surge ahí a lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación. A diferencia de los anteriores, esta propuesta que fue realizada, ¿no?, desde el sector privado, es parte de una problematización distinta, o sea, no se trata más de buscar entender, ¿no?, cómo estas actividades que se desarrollan en el territorio generan, ¿no?, impacto sobre calidad y cantidad del agua, sino que problematiza ahí la cuestión hídrica a partir de la perspectiva de que la región metropolitana depende única y exclusivamente de una única fuente de agua. Por eso que el proyecto se propone a diversificar las fuentes de agua, ¿no? Entonces, bueno, a partir, ¿no?, de las percepciones ahí de los datos que fueron recabados y analizados, identificamos también dos grupos de actores, ¿no?, aquellos que consideraron que hay una falta de información en diferentes niveles, ¿no?, a lo largo de varias etapas del proyecto, una baja transparencia y una falta de participación, ¿no? Todavía en esta perspectiva crítica, ¿no?, hay, varios de ellos mencionaron, ¿no?, una preocupación con los impactos sociales y ambientales del proyecto con el elevado nivel en algunos momentos, ¿no?, del año que puede tener en el río de la Plata de la salinidad, incluso con la ocurrencia de floraciones de cianobacterias, con la reducción, ¿no?, una posible, o riesgo de una posible reducción de la tensión con medidas de control ambiental, por ejemplo, aquellas previstas en el plan de acción, ¿no?, que se aplicarían ahí en la cuenca de Río Santa Lucía, con el propio costo elevado de la obra, ¿no?, que implicaría ahí un riesgo de un traslado de este costo a los consumidores finales del lago de Ossi, por ejemplo, y también el cerne ahí del conflicto, ¿no?, está también en la cuestión de la inconstitucionalidad del proyecto, ¿no?, o sea, tanto por involucrar al sector privado, que aunque no sea la forma clásica de privatización, estos actores consideran que hay formas, ¿no?, de privatización del agua y también la cuestión de no ocurrir participación en todas las etapas, ¿no?, del proyecto como previsto constitucionalmente. De otra parte, ¿no?, hay un grupo de actores que considera que el proyecto es positivo, ¿no?, que es necesario para diversificar las fuentes de agua, garantizar una seguridad hídrica, ¿no?, y, bueno, propuso ahí llevar más informaciones para las reuniones que se realizaron conjuntamente entre Comisión de Cuenca y Consejo Regional, que ocurrieron ahora, ¿no?, entre diciembre de 2022 y enero de este año, ¿no?, pero eso también fue bastante criticado, ¿no?, tanto por el período en el cual se realizaron estas reuniones, ¿no?, para discutir el proyecto, porque coincide ahí con un período de licencia, ¿no?, entonces posiblemente muchos actores no pudieron participar a esta crítica y también la crítica de que hubo una inflexibilidad de discusión de temas que no estaban en la agenda que fue propuesta exclusivamente por el Ministerio de Ambiente. Entonces, bueno, todavía está se desarrollando este conflicto, ¿no?, pero estas serían algunas cuestiones que yo tenía para mencionar sobre las formas, ¿no?, de problematización y propuestas de soluciones que son presentadas por distintos grupos de actores en la cuenca. Entonces, yo pasaría ahora para Micaela, que va a presentar los resultados de gobernanza del agua. Gracias, Natalia. Bueno, como explicaba Natalia al inicio, cuando analizamos la gobernanza del agua en la cuenca, por un lado, nos enfocamos en ver quiénes son los actores que desarrollan las diferentes funciones, la elaboración de medidas, el monitoreo, el control, etcétera, quiénes tienen mayor poder o influencia, cómo interactúan, nos articulan entre sí, entre otros. Los resultados de la investigación muestran que los actores que son más dominantes o que tienen más poder son el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la OCE. Estas instituciones son las que tienen más influencia a la hora de gestionar el agua, pero no solo el agua, sino también, en el caso del Ministerio de Ganadería, en los usos del suelo, que hacen gran parte de lo que es y lo que sucede en la cuenca. Y del lado de la OCE también lo que refiere a proyectos hidráulicos, por ejemplo. A su vez, también analizamos cómo los diferentes actores, estos y otros, gubernamentales y no gubernamentales, se articulan entre sí y coordinan iniciativas. De las entrevistas surgieron diversos ejemplos de coordinación interinstitucional que refieren a procesos de planificación, también de elaboración e implementación de medidas de manejo, monitoreos. Algunos de estos ejemplos de coordinación son entre instituciones de gobierno nacional, otros articulan gobierno nacional con gobiernos departamentales, otros articulan la academia con el gobierno o la academia con la sociedad civil, etcétera. A pesar de esos diferentes ejemplos, sin embargo, se señaló que la coordinación interinstitucional que existe no es suficiente y que debería ser mayor, y los entrevistados mencionaron, señalaron, diferentes dificultades para esa mayor coordinación, que tiene que ver, por ejemplo, con los intereses contrapuestos de algunos actores o instituciones, las diferencias de poder que existen, y también la fragmentación o las chacras institucionales, que a veces dificulta en coordinar realmente esfuerzos y actividades en la cuenca. Por relación a la coordinación, también se señaló que diversos espacios multiactorales que fueron creados para la coordinación y para la participación social, contribuyeron a que aumentara o mejorara la coordinación, y con estos ámbitos me refiero, por ejemplo, a la Comisión de Cuenca de Río Santa Lucía, al Consejo Regional de Recursos Hídricos, a las Mesas del Cerro Rural y a las Juntas de Riego. En particular, nosotros nos enfocamos en la Comisión de Cuenca de Río Santa Lucía por ser el principal ámbito de gobernanza del agua, que al igual que otras comisiones de cuenca, se trata de un órgano consultivo, deliberativo, asesor y de apoyo a la gestión de los consejos regionales. Así lo establece el decreto que reglamenta la Política Nacional de Aguas. Se trata también de un ámbito de composición tripartita que reúne actores de gobierno, usuarios y sociedad civil. Como decía Natalia, nosotros participamos de diversas reuniones de la Comisión, virtual, presenciales, etcétera, para entender mejor el funcionamiento de este ámbito y también en las entrevistas realizadas consultamos cómo percibían la Comisión y qué logros o aspectos positivos señalaban y también las dificultades. Aquí en esta tabla lo que presentamos, que esto está en el informe también, son los logros y las dificultades que fueron nombrados con mayor frecuencia en las 32 entrevistas realizadas a actores participantes de la Comisión. Y esto también lo presentamos en mayor profundidad en una reunión que se desarrolló en diciembre de 2021 del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional. Acá vamos a ir más brevemente por cuestiones de tiempo, pero luego podemos desarrollar más. Pero bueno, por ejemplo, el principal logro que fue mencionado, aquel que fue mencionado con mayor frecuencia, cerca del 50% de los entrevistados de distintos sectores, refiere justamente a los aportes realizados al plan de acción que mencionaba Natalia, y en particular se daba como ejemplo aportes específicos a la medida de zona buffer, de la cual Paula va a estar hablando después por relación a su tesis. También se destacó que la Comisión de Cuenca es importante porque es un espacio para dialogar y discutir asuntos de la cuenca entre los diferentes sectores, y que en las reuniones de la Comisión se da un importante intercambio de información entre esos diferentes actores. Por otra parte, ya con menor frecuencia se destacaron cuestiones o logros como la propia existencia del ámbito, la formación de grupos de trabajo para abordar temas específicos, el haberle dado más visibilidad a los problemas de la cuenca, y también la coordinación entre las instituciones miembros, que era algo que mencionaba antes. Vale la pena mencionar que cinco entrevistados plantearon que no identifican logros como tales, pero sí valoran que exista el ámbito y consideran que aún necesita ser construido. Como pueden ver en la columna de color violeta, los entrevistados identificaron numerosas dificultades o desafíos. Aquella que fue nombrada con mayor frecuencia refiere al carácter consultivo y asesor de la Comisión de Cuenca. Se señaló que no solo es limitado por la propia consulta, sino porque no se incorpora lo que surge de la Comisión, se señaló el aspecto de que no tenga carácter vinculante, pero también el hecho de que es un ámbito asesor, pero lo que asesora la Comisión no necesariamente es tenido en cuenta, y entonces eso se ve de forma negativa y además genera en varios casos un desgaste de la participación, que es otra de las dificultades que pueden ver allí en la tabla. Se trata de un ámbito consultivo por un lado, pero se señaló que muchas veces las consultas son realizadas de forma tardía, cuando ya la propuesta está elaborada de parte del gobierno o del gobierno con otros actores, y entonces no hay tiempo o no hay margen para incorporar cambios. Y en otras ocasiones la Comisión de Cuenca ni siquiera es convocada para tratar proyectos que puedan impactar en la cuenca, que eso es una de las funciones de la Comisión. Después hay una serie de dificultades que fueron planteadas que refieren al funcionamiento en sí de la Comisión y las propias reuniones, y algunas de esas dificultades tienen que ver con la ausencia de ciertos actores, por ejemplo de las intendencias o los gobiernos departamentales, que se planteó que necesitarían estar más presentes, conflictos que se dan entre los participantes, también la falta de escucha y de respuestas, el diálogo entre los participantes, que muchas veces hay dificultades o dificultades también para la mediación, la baja frecuencia de las reuniones, la centralización de la Comisión de Cuenca en la Dinagua, quien está a cargo de convocar, de elaborar el orden del día, de hacer las actas, de definir como la ruta de trabajo, también el horario de las reuniones fue cuestionado por algunos sectores, y el formato principalmente expositivo. Eso de forma resumida. A modo de ir haciendo algunas consideraciones finales a partir de los resultados presentados tanto por Natalia como por mí, podemos ver que en la cuenca existe una diversidad de territorios, de intereses y de objetivos, de parte de esos diferentes actores que forman parte de la cuenca o que actúan en ella y demás. Entre esos objetivos, a veces contrapuestos, se puede ver por un lado la cuenca productiva o aquella en la cuenca donde se mira la cuenca como por su importante producción agropecuaria, versus un objetivo proyectado de la cuenca como una fuente de agua para abastecimiento público. Esos diferentes actores, a pesar de esos diferentes objetivos y demás, coinciden en que la cuenca tiene importantes problemas de deterioro de la calidad de agua y también problemas de cantidad de agua. Sin embargo, la forma en cómo entienden esos problemas y las causas asociadas son diferentes y eso hace que las soluciones que esos diferentes actores buscan sean diferentes. Pudimos identificar como dos grandes categorías de soluciones, aquellas de actores que proponen soluciones para mejorar la calidad del agua en la cuenca, soluciones que son dentro de la cuenca, y aquellas soluciones que apuntan a mirar fuera de la cuenca. En el caso dentro de la cuenca nos referimos al plan de acción, por ejemplo, el plan de cuenca, y en el caso de fuera de la cuenca sería, por ejemplo, el proyecto Neptuno, del cual Natalia ha presentado. Con relación al modelo de gobernanza, podemos ver que aún estamos en una transición desde un modelo de gobernanza centralizado y jerárquico hacia una gobernanza participativa y multinivel en donde los ámbitos de participación tengan real incidencia y la articulación y coordinación entre los diferentes actores en los diferentes niveles sea efectiva o esté más en marcha. La comisión de cuenca de hecho tiene cerca de 10 años de funcionamiento y vemos, sin embargo, que enfrenta todavía diversas dificultades. Y con relación a eso, lo que nos ponemos a pensar es que es importante empezar a ver cómo cuidar los procesos participativos, tanto la comisión de cuenca como otros ámbitos, para poder cuidar su funcionamiento y también los resultados asociados a esto. Y con eso le quiero dar pie a Marila Lázaro, integrante del equipo de investigación también, quien va a estar haciendo algunas consideraciones sobre eso. Bueno, a partir de lo que decía Micaela, nos parecía interesante poner la lupa sobre este aspecto de la participación, también porque ha salido mucho en los resultados este disconfort con respecto a la participación. Ahora específicamente hablando de las comisiones de cuenca. Hay ciertos criterios consensuados para no solo estructurar los espacios de participación de diálogo y de liberativo, espacios sostenidos en el tiempo, de diálogo, de intercambio, de generación de confianza, todas características que hacen a un espacio como estos de las comisiones de cuenca, compartir poder, por ejemplo. Estos criterios consensuados van más allá del mecanismo de participación y más allá de la temática tratada y parten de diferentes marcos teóricos y prácticos también de cómo concebir los espacios de participación y cómo evaluarlos. Cuando hablamos de criterios consensuados o criterios de calidad, también así se encuentran en la literatura, hablamos de quizás lo primero que surge es evaluar los resultados de los procesos, por ejemplo, qué impacto tuvo en la toma de decisiones, se resolvió, se encaminó, se abordaron los problemas que enfrentaban estos espacios, estos ámbitos. Luego hay una familia de criterios de calidad vinculados más al proceso en sí. Posiblemente, y esta es nuestra hipótesis, son los que menos se tienen en cuenta, qué criterios deben estar allí ayudando a formatear, a hacer recomendaciones, o cómo estructurar, cómo establecer ese espacio de diálogo, de intercambio, de generación de confianza, de compartir, de poder. Y en los últimos años se da un énfasis también muy grande en los efectos de la participación deliberativa en un ámbito concreto, en ámbitos más generales. Por ejemplo, ámbitos en donde se trata la temática de gestión del agua, pero también el público general, ámbitos más generales. ¿Cómo llega esto al público? ¿Qué elementos para una discusión más global, más general, aporta ese ámbito o ese proceso de participación? Nos vamos a centrar en la última diapo en el proceso en sí, en las características que hacen consensuadamente a la calidad de los procesos en sí mismos, no de los resultados, sino de sus efectos exteriores. Tomo algunos como ejemplo aquí, algunos que tienen que ver con lo que Micaela y Natalia estuvieron conversando previamente, de lo que sale a partir de percepciones de diferentes actores en el proyecto. Por ejemplo, el involucramiento temprano. Hay consenso en que cuando surge un problema, es necesario incorporar la mirada en el diagnóstico, la mirada de los colectivos, de estos grupos multitorales, desde el diagnóstico o desde cuando surgen divergencias de valoración sobre un problema nuevo, por ejemplo, que se trata en ese ámbito. La transparencia en cuanto a la claridad de objetivos, el alcance, el impacto, el vínculo con la toma de decisiones del ámbito de participación también es clave. La representación de todos los interesados y afectados es algo que es ampliamente discutido, pero también la inclusión de todas las voces. No es suficiente la representación, sino también, y justamente por la característica dialógica de estos ámbitos, la inclusión de esas otras voces. Y esto implica minimizar las barreras que puede tener la participación pública, por ejemplo, en relación a las asimetrías de poder. Hay cierta convergencia en los análisis de que uno de los problemas en estos espacios dialogantes es que hay voces que se consideran más articuladas y generalmente tienen que ver con hombres y blancos y vinculados a esferas de gran educación y cultura general vinculada a la temática. La independencia de la conducción del proceso, eso hace referencia a la necesidad de la imparcialidad de quien toma el rol de conducción en un momento dado de estos ámbitos de participación. Evitar todo tipo de sesgos en relación al tema que se va a tratar y esa discusión que se va a generar para un tratamiento exhaustivo y plural de las temáticas y los problemas. Acceso a recursos es otro de estos criterios consensuados y tiene que ver no sólo acceso a información, conocimiento, voces de expertos implicados que van a estar trayendo o representando diferentes visiones al respecto de la problemática, sino también el recurso tiempo que ha surgido como algo fundamental también en este proyecto. El tiempo de cada grupo de actores, el tiempo de dedicación y de construcción de este espacio colectivo, el tiempo para procesar, para digerir, para estudiar, para incorporar visiones. También el tiempo hace referencia a cuándo se cita en las reuniones, no sólo con qué asiduidad, que es algo que ha salido como un desafío, sino también las horas, por ejemplo, las horas de las reuniones, en qué momento del día, a quién facilita ese momento de participación. Y por último, y vinculado a la inclusión de todas las voces, al cuidado de ese diálogo que debería establecerse, la estructura del diálogo y la toma de decisiones internas es algo a cuidar y debe potenciar idealmente la inclusión de esas voces mencionadas anteriormente y el aprendizaje colectivo. Por eso ahí en coloradito subrayé este trío dinámico entre cuidar la inclusión de todas las voces, estructurar el diálogo de forma tal que eso se asegure, y la tercera pata es que en muchas ocasiones, y para asegurar la independencia de la conducción, se utiliza esta figura de facilitador, un facilitador o facilitadora independiente del proceso, que colabora para que la estructura del diálogo y la toma de decisiones internas a la hora de tratar un tema, sea rico en este sentido de potenciar esa inclusión y potenciar el intercambio de argumentos, que esa es un poco la base de un proceso participativo que apunta al diálogo, al intercambio, no es una mayoría la que va a decidir, es un intercambio de argumentos entre los diferentes actores. Por lo tanto consideramos que atender estas características no solo para evaluar los procesos, cosa que nos dedicamos en algunos proyectos con las y los colegas aquí, sino también a la hora de pensar o de estructurar estos ámbitos de participación, esto sería un resumen muy rápido de lo que podemos decir con algunos apoyos de literatura, teórico-práctica al respecto, y para terminar, y de nuestra parte, solo resta agradecer a todos los que participaron en el proyecto y también a todos los que están aquí hoy escuchando este intercambio, la presentación de intercambio. Muchas gracias Marila, también ahí. Y ahora abrimos un espacio para preguntas, comentarios, dudas, pueden levantar la mano con la manito de Zoom o de la otra manera más convencional, lo que los veo a casi todos. No sean tímidos, tímidas. Luego vamos a pasar a la siguiente parte de presentaciones de avances de resultados de la estesis de maestría. Javier, adelante. Bueno, hola a todas, a todos. Un gusto conocer los resultados del proyecto, que bueno, de alguna forma lo he estado siguiendo también en otras instancias. Tengo dos o tres preguntas. La primera es sobre las percepciones. Si ustedes tienen también una idea por sectores, o sea, han entrevistado gente de la academia, gente del gobierno en distintos niveles, etcétera, para también ver cómo se concentran ciertas percepciones en algunos espacios. Esa es como mi primera pregunta, porque eso también tiene que ver con las propuestas que decía Marila, de cómo trabajar hacia adelante ciertos procesos participativos y desestructurar algunas narrativas o discursos que se vienen como acumulando y sedimentando y es muy difícil de cambiarlo. Entonces creo que tener ese dato, esa información, creo que también puede servir, a menos que esto que ustedes nos muestran, las distintas percepciones, atraviesan a todos esos sectores y tenemos académicos más volcados a un lado y otros. a otro, ¿no? Esa es una de mis primeras preguntas. La segunda, sobre la representación, ¿no? En la gobernanza, Micaela, nos ponías que los actores principales eran todos públicos, ¿no? Del gobierno y públicos. Entonces, también en eso, o sea, ¿a quién representan? O sea, ¿qué actores están por detrás de esa representación? ¿No? Que también creo que puede ser importante para comprender quiénes están movilizando sus distintos recursos, su capacidad de cabildeo, etcétera, para que después, bueno, en estos espacios de participación o en la toma de decisiones, vemos más al Estado que a otros grupos. Y, bueno, y finalmente una pregunta como más amplia, ¿no? O sea, 10 años de una comisión de Santa Lucía, 10 años de una evidencia, ¿no? 2013 con el evento de aparición de cianobacterias, y bueno, y después todos. Si ustedes tuvieran que resumirse, ¿qué está en juego en la cuenca de Santa Lucía? No sé si se entiende esta pregunta. O sea, algo un poco más amplio a nivel nacional, regional, yo creo que más bien nacional, ¿no? Porque aparte la cuenca de Santa Lucía justo tiene esa característica que es solo nuestra en términos de soberanía ambiental. Pero bueno, ¿qué entienden ustedes que está ahí? ¿Cuál es el debate socioambiental, no? Más allá de la problemática del agua, calidad, cantidad, etcétera? Bueno, por ahí. Y muchas gracias, estuvo buenísima hoy la presentación, pero creo que todo el proceso. Muchas gracias, Javier. Voy a dar pie a Natalia para responderte la primera pregunta. Gracias, Javier, por la pregunta. Bueno, es un poco de las dos posibilidades que planteaste, ¿no? Hay, a partir de las percepciones que identificamos, también se puede identificar, ¿no? Que a depender de los sectores, de los grupos que clasificamos, ¿no? O sea, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales de los tres niveles y productores. Entonces, a partir, ¿no? De algunas temáticas, por ejemplo, cuando se planteaba, ¿no? Que valoran positivamente, hubo inclusión. Eso tiene bastante que ver, ¿no? Con, por ejemplo, determinados sectores. Por ejemplo, instituciones gubernamentales, ¿no? Principalmente de nivel nacional. O sea, hay algunas cuestiones que se puede identificar, ¿no? Principalmente a partir de cuáles sectores. Y qué niveles, ¿no? Principalmente. Pero hay algunos temas que son un poco, permean un poco, ¿no? Transcienden un poco la división por sectores. Por eso que agrupamos a partir de estas diferentes percepciones. Porque, a veces, tanto los actores, ¿no? Que clasificamos ahí, tanto en organizaciones sociales, como, en fin, en los diferentes grupos, también presentan posicionamientos que no son como blocos, ¿no? Ahí, para cada sector. O sea, hay, por ejemplo, con respecto al plan de acción, o plan de cuenca, o proyecto Neptuno. Por ejemplo, estos grupos que mencioné, ¿no? Son compuestos por actores de diferentes sectores, en realidad, ¿no? O sea, ellos, de cierta forma, comparten una percepción similar, ¿no? O sea, con respecto a que entienden que, por ejemplo, el plan de acción tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, para que sea aplicado, ¿no? O con respecto a que no ataca el modelo productivo. O sea, eso permea diferentes sectores también. Incluso algunos de gobierno, ¿no? Hay actores que tienen esta percepción. Y es interesante eso, ¿no? Porque se ve, cuando hicimos las entrevistas, muchos de los actores también entienden, ¿no? Que hay la cuestión de la institución, el límite institucional. Pero también como técnico, como, a depender de la formación que tiene, también entiende el problema, ¿no? Y va a escuchar, bueno, yo entiendo que es así, ¿no? Pero bueno, hay que operar de una forma que se puede considerar ahí la diversidad de opiniones, de posiciones, ¿no? Hay que tener un cierto consenso para que se pueda llegar a alguna decisión, por ejemplo, ¿no? O sea, hay también esta cuestión. No sé si con eso te contesto la primera pregunta. Bien, con relación a la pregunta que hacías, Javier, sobre la representación y el mayor poder o dominanza de los urbanismos públicos. En primer lugar, por las dudas, aclarar que en aquella parte en que nos referíamos a los actores dominantes, nos referíamos a la gobernanza del agua en la cuenca en general, y no en particular en la comisión de cuenca, sino en toda la articulación, interacción y toma de decisiones que se dan en la cuenca en la totalidad. Sin embargo, un poco esa dominancia de esos actores también se ve reflejada en el ámbito de la comisión de cuenca, y también se puede ver una mayor presencia de esos actores en esos ámbitos, y también, como decíamos, una centralización del rumbo que toma la comisión, los temas que se tratan, aquellas cuestiones sobre Neptuno en particular, que los temas a discutir eran propuestos desde el Ministerio de Ambiente, la agenda ya venía pautada y demás. Lo otro es que claramente existe toda una articulación entre actores que va más allá de esa comisión de cuenca, entonces ahí es donde hay otros caminos que tienen lugar, que pueden tener lugar desde lo que puede ser el consorcio privado, con las autoridades gubernamentales de los diferentes ministerios, o diferentes sectores productivos, etc., que se dan antes y después de esas reuniones, y entonces ahí hay todas unas dinámicas de relaciones que afectan después lo que sucede en las reuniones de la comisión. Y para agregar a lo de las diferentes percepciones, cuando presentábamos aquello de los logros y las dificultades de la comisión de cuenca, en algunos de esos veíamos claramente que eran cuestiones planteadas por los diferentes sectores entrevistados, como aquello de los aportes al plan de acción, por ejemplo, pero después en otros veíamos diferencias, por ejemplo, algunos cuestionamientos sobre el formato expositivo, o el horario de las reuniones, o mismo la consulta tardía y demás, que venía más del sector de organizaciones sociales, por ejemplo, entonces claramente hay diferencias, y eso está más desarrollado en el otro informe. ¿Sobre qué está en juego en la cuenca? No sé si terminé de entender del todo esa pregunta, pero me pongo a pensar un poco en la cuenca de Santa Lucía, y en el caso de la comisión de cuenca, que no es la primera del país, tenemos la primera en el caso de la una del SAUCE, con una trayectoria bastante diferente a lo que es el caso de Santa Lucía, y que ha habido ciertos aprendizajes cruzados, inclusive cuando pensamos en el plan de acción, que Santa Lucía fue inspirado en el plan de acción de la una del SAUCE, por ejemplo. Yo creo que está en juego mucho por tratarse de una cuenca de tan importancia para el país, pero en donde, no sé hasta qué punto, está habiendo o puede haber aprendizajes entre otras cuencas, y quisiera creer que si pensamos en cuestiones a mejorar en los ámbitos de participación, que puedan ser transversales a otros casos, y poder salir... Creo que la mirada de cuenca sirve para muchas cosas, pero que tenemos que transcender también a nivel país, esa mirada de cuenca para poder tener más aprendizajes cruzados. Tanto en la cuenca las problemáticas, las soluciones, las interacciones interactuarias, como en los propios ámbitos, como en las comisiones de cuenca, que hay, si no me equivoco, 14 en el país. Hay una pregunta por acá, de Lucía, en el chat. Lucía, no sé si la querés decir hablando, porque no llegué a leerla porque estaba hablando. Y si no, yo la leo. Bueno, dice Lucía, muy buen trabajo. Me surge una pregunta en relación a los espacios consultivos. ¿Será que es necesario que el carácter de la participación en las comisiones de cuenca tenga que cambiar? ¿O es necesaria la creación de otros ámbitos de participación, vinculantes, donde los actores tengan un mayor involucramiento en la toma de decisión? Bueno, es una gran pregunta esa, Lucía, porque esto del carácter no vinculante es algo que surge mucho. Sin embargo, no hay como una respuesta única tampoco para eso, porque, bueno, en realidad el conflicto se remonta a la reforma de la Constitución y después la política nacional de aguas, y en ese momento había de quienes promovieron esa reforma y demás, una expectativa de que los ámbitos iban a ser vinculantes, eso no fue así. Si miramos esto como en un contexto internacional, podemos decir que es más común que los ámbitos de este tipo no sean vinculantes a que sí los sean. Y la clave está, en cuanto a su éxito, digamos, en el funcionamiento e impacto, a que lo que surge de esos ámbitos sea incorporado o sea tenido en cuenta, o sea analizado, y haya mayor ida y vuelta o respuesta e intercambio entre los ámbitos de participación y las instituciones más arriba que toman las decisiones. Es todo un tema a seguir discutiendo y trabajando también. Daniel levanta la mano y después de eso vamos a pasar a las presentaciones de Paula y de Mauricio, y luego volvemos a tener un espacio para intercambio. Daniel, adelante. Está silenciado. Perdón, buenas tardes a todos y todos y felicitar por el trabajo y el análisis. Muy bueno, también estuvo un disparador el video. Y nada, me preguntaba a ver si habían podido hacer algún análisis teniendo en cuenta más los sesgos de género, ya que la participación y los tiempos, como bien decía Marila Lázaro, creo que era, y también lo coloca fuertemente al cerrar el video. Habían sido tenidos en cuenta. Y otra dimensión que creo que en las consultas que he podido participar, no en las entrevistas sino en las otras convocatorias, también me parece que la normativa, las jurisdicciones y los cometidos que abarca esta región, que son cinco departamentos y se me escapan el número de municipios, que rol también juegan los municipios y los territorios. Este, que lo veía como ausente esa problemática, ¿no? De quién es el que ordena más allá que los gobiernos departamentales son los que destinan los usos de los territorios. Y también después desde la sectorialidad y cada rectoría, también hay una fiscalización por parte de los efluentes, de la producción, ¿no? Pero también la normativa de descentralización prevé algunas estrategias más de corte nacional que me parece que podían ordenar y como que no aparecen en el análisis. Pero capaz que después que usted pusió un foco en la gobernanza, quería compartir esa reflexión. Gracias, Daniel. Nati, no sé si querés racionalizar. Perdón, ¿cuál parte decís? La parte de si llegamos a analizar el sesgo de género. Lo que uso. Bueno, especialmente, ¿no? Lo que yo estuve más involucrada, no llegamos a profundizar estos análisis, pero sí identificar, por ejemplo, puestos, ¿no? O sea, posiciones y el género, ¿no? O cargos que ocupan, por ejemplo. Y ahí sí, la cuestión de géneros es más visible, ¿no? Pero no llegamos a profundizar, aunque tenemos datos para hacer este análisis, ¿no? Y puede estar interesante, pero no llegamos a profundizar, por ejemplo, en la participación. Por ejemplo, ¿cómo se lleva en cuenta cuando son planteados desde el género femenino, masculino? Eso no llegamos a profundizar en este sentido. No sé si María o Mica quieren complementar ahí. No, una nota nomás. Lo mencionaba Daniel como algo general, ¿no? No específico como que sale de este estudio, sino alguna consideración muy general sobre posibles sesgos, ¿no? Si no me equivoco, había alguien en la INAGUA, creo que vinculado a algún proyecto, estudiando eso porque estaban realizando entrevistas, consultando sobre la participación en temas de género en, creo que la Comisión de Cuenca en particular. Con relación a tu otra pregunta y planteo, sí, son seis gobiernos departamentales, el número de municipios no lo tengo en la mente en este momento. Algo que surgió de las entrevistas fue el diferente compromiso de los diferentes gobiernos departamentales con la cuenca, y sí, claramente hay normativa que es específica de cada departamento, y ahí, por ejemplo, en algunas ocasiones surgía como ejemplo la intendencia de canelones, con medidas que limitan más la producción agropecuaria. Pero a nivel municipal, más allá del caso de mientras funcionó una red de alcaldes o red de municipios, que fue mencionado también como algo activo y que estaba así como con actividad, digamos, y cierta iniciativa en la cuenca, en principio pudimos ver como, o aparece como un rol menor, digamos, que no significa que no pueda ser diferente, pero al menos así como es visualizado en el concierto de actores y los diferentes roles que tiene cada uno en la cuenca. Bueno, ahora sí, muchas gracias por las preguntas, los comentarios, luego tenemos un nuevo espacio para eso. Le quiero dar la palabra ahora a Paula Venturini, que ella es estudiante de maestría de ciencia política en Facultad de Ciencias Sociales, y va a estar compartiendo algunos resultados de su tesis de maestría, que aún está en marcha, y que como decía al inicio, contó también con el apoyo de la ANS. Paula, adelante nomás con parte de pantalla. Comienzo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, yo también trabajo en la DINOT y me sumé a este equipo de investigación porque también había participado en la Buenca de Santa Lucía, y en este proyecto también tuve una financiación de ANI a partir de cursar la maestría en Ciencia Política. Bueno, el tema de tesis es la gobernanza del agua en la cuenca de Río Santa Lucía, el caso de las zonas buffer. Las zonas buffer, en un principio, para los que no saben, es una medida del plan de acción que lo presentaron las compañeras anteriormente para la cuenca de Santa Lucía, es una medida de carácter territorial que involucra a varios sectores, y particularmente fue debatida y difundida en el ámbito de la Comisión Cuenca. Se trata de franjas lindantes a los cursos de agua, forman parte de la planicia de inundación, y es una transición entre el medio acuático y el terrestre, y actúan como límite entre regiones, pero constituyen unidades ambientales en sí. El objetivo general del trabajo fue comprender el proceso de construcción de la medida de las zonas buffer para la protección de la calidad de agua del Río Santa Lucía, como una política territorial elaborada para la gestión del agua en la cuenca, en el marco de una transición de la gobernanza hacia modelos más participativos. Entonces después siguen los objetivos específicos, donde en principio se realizó un análisis, se está desarrollando esta tesis, todavía no está terminada, por eso ahora vamos a mostrar algunos resultados. Pero los objetivos específicos se centraron en realizar un análisis cronológico del proceso de construcción de la medida, desde su inicio hasta su revisión, que comprende el periodo 2013-2019. Luego se pasó a investigar la participación que tuvieron los diferentes actores académicos, gubernamentales, sociales, en el proceso de construcción de la medida, identificando quienes tuvieron mayor incidencia. Y en un tercer lugar, se identificarán las preferencias y los valores compartidos y posicionamientos de los diferentes actores sobre las zonas bajas, la medida de las zonas bajas. Entonces, esta investigación tiene esta estrategia metodológica. En principio, tomamos el process tracing, que es un rastreo de procesos, análisis de datos causales, el desarrollo de procesos deductivos e inductivos para explicar el conflicto. Y luego, tomamos el modelo de las coaliciones promotoras. Es decir, nos enfocamos en el subsistema de las políticas públicas y en el subsistema existen actores que comparten valores, preferencias y percepciones, y defienden diferentes propuestas. Y eso es objeto de investigación. Los primeros resultados, como decía, son algunos de los resultados que les voy a mostrar. El primero tiene que ver con esto, con la línea de tiempo, con este resumen cronológico del proceso de construcción de la medida. Esto arranca, como todos recuerdan, con el problema del mal olor en las canillas de los montevideanos. Y ahí se disparan una serie de medidas desde el gobierno, como es el plan de acción. Y también comienzan los espacios de participación formal, como es la Comisión de Cuenca, que el 21 de junio de 2013 es su primera sesión en la cuenca de Santa Lucía. Los elementos que se incorporan al debate a partir del inicio de estas medidas, tienen que ver en relación a las zonas bajas, tienen que ver con la distancia de los cultivos u otras actividades a los cursos de agua, el impacto del ancho de las zonas buffer en los predios productivos, en la calidad del agua, y otra cuestión es la protección de las nacientes. En el 2014, continuó la propuesta de contar con criterios técnicos sobre las zonas buffer. La participación social hizo mucho énfasis en tener una mirada desde el territorio, en aportar la visión local, la diversidad que existe en el territorio, y además como la denuncia del solapamiento que existe en el control entre toda la normativa que existe, toda la normativa que está vigente en la cuenca y en las zonas bajas. Hacia 2015 se reglamenta la medida 8 que previó su revisión cada dos años. También aparecen, bueno, continúan algunos reclamos de la participación social, pero aparecen algunos conceptos como el de agroecología, que forma parte del debate, la idea de generar pilotos de agroecología en las zonas buffer, se realizan presentaciones de los colectivos sociales sobre la protección del monte nativo y las zonas de amortiguación. Hacia diciembre del 2015, como se destaca ahí en el punto 2, es la primera reunión del grupo de trabajo Zonas Bafel. Se genera un grupo para estudiar en forma más profunda los alcances y el impacto de la medida. En 2017, al 2017 ya ha habido una serie de reuniones del grupo de trabajo, la totalidad son cuatro, pero se resalta, queríamos destacar el concepto de perspectiva que empieza a incorporarse en las intendencias a través de las políticas de ordenamiento territorial. La intendencia de Canelones elabora un plan de ordenamiento territorial de la zona rural que incorpora las zonas buffer y protege y reglamenta esa medida. Entonces, los avances del grupo de trabajo de las zonas buffer dan cuenta de un proceso de construcción de la medida que debe considerar como dos aspectos fundamentales. El carácter multidimensional de la medida social, cultural, económico, productivo y el involucramiento de otros instrumentos vigentes relacionados a la normativa. Y este análisis también dio origen en los grupos de trabajo que fue mencionado a hacer una guía de manejo de las zonas buffer. Todo esto hizo avanzar en la propuesta de abarcar a los cursos de menor orden y en particular los de la cuenca alta. También se destaca el análisis de antecedentes internacionales. Se estudió el origen Brasil, España y Estados Unidos. Fueron analizados esos antecedentes y debatidos en el ámbito del grupo de trabajo. Y hacia final de la línea del tiempo entre 2018 y 2019 se elabora el segundo plan de acción que amplía las medidas de las zonas buffer y ahí se hace énfasis en que llegar al segundo y al tercer nivel requiere pensar formas de trabajo, un protocolo de manejo, formas de trabajo con los productores debido a que ahí las fuentes de contaminación no son permanentes y los cursos de agua también aparecen y desaparecen porque son menores. Entonces las organizaciones sociales al final de la línea de tiempo continúan reclamando y dictaminan comunicados en el ámbito de la comisión de cuenca para aumentar el ancho de las zonas buffer a 75 metros, plantación de montes nativos y posibilidad de plantación de montes nativos con comestibles con manejo agroecológico. Bueno, y ahora pasamos a los grupos. Agrupamos diferentes actores según percepciones y posicionamientos que detectamos que eran similares. Entonces tenemos en el primer grupo actores del gobierno nacional, actores del gobierno departamental y de los municipios y otros actores del sector productivo. Este grupo se caracteriza por tener percepciones y posicionamientos donde opinan que la participación fue suficiente, que hubo mucha participación, que opinaron varios actores y que se escuchó a los actores. Entienden que las zonas buffer, la medida, constituye un importante avance, pero proponen flexibilizar la medida debido a que tenía como un carácter bastante prohibicionista. También entienden que el principal generador del problema es la erosión, por lo tanto se podrían incorporar medidas de manejo para resolver el problema. Después tenemos el grupo 2 que lo constituyen actores de la academia y actores del gobierno nacional. Estos actores comparten la percepción de que la participación fue insuficiente. Aceptan la medida, pero tienen muchas críticas porque entienden que el modelo productivo es el principal generador del problema y que la medida tiene limitaciones. Por eso podría ser importante incorporarla a otros planes o a planes de ordenamiento territorial. Y por último tenemos el grupo 3 que conforman actores del gobierno departamental, organizaciones sociales y sector productivo más bien con un sesgo agroecológico. y el grupo 3 se caracteriza por la definición también de que la participación no fue suficiente, fue insuficiente, no apoyan la medida, la medida de las zonas buffer y piensan que defienden la transición hacia un modelo agroecológico. En las consideraciones finales debemos acotar que es de los resultados hasta ahora procesados. Que los grupos de trabajo favorecieron la discusión y los temas específicos. Se facilitó los intercambios con mayor conocimiento de la medida y sus alcances. Casi todo, la mayoría de los actores entrevistados opinaron que los grupos de trabajo fueron de interés y sirvieron para un conocimiento más profundo de la medida. Lo que tuvo también esto bueno fue que de los grupos de trabajo luego se pasó a una aprobación en el ámbito del plenario de la Comisión Cuenca, o sea que hubo como distinta una articulación de la discusión. Luego de los aprendizajes podemos expresar que el proceso de construcción de la medida se destaca que se incorporan propuestas, o sea el manejo de las zonas buffer es valorado positivamente por muchos de los actores incluso por los que en un momento también defendían esta medida que era un poco más restrictiva. opinan que hay que manejar o sea el manejo adquiere diversos canales pero el manejo como que está las propuestas de manejo son consideradas como un aprendizaje como un resultado de aprendizaje. Y bueno y también las medidas de segunda generación con la ampliación a los cursos secundarios que también como expresaba anteriormente implica un manejo en el caso de los cursos menores. Y luego como valoración negativa o no tan positiva es que en el nivel nacional el debate continúa centralizado en las propuestas que genera el gobierno y es muy difícil interceptar propuestas es muy difícil interceptar propuestas de los distintos ámbitos y que sean como tenidas en cuenta o lo que en general se resume es que el proceso de aprendizaje se dio en el debate y en el intercambio pero de los actores que propusieron el plan de acción y las medidas no por tomar por considerar otras propuestas y considerarlas en profundidad y realmente que formaran parte de los planes bueno agradecerle agradecerle a todos por este por la posibilidad de realizar esta investigación muchas gracias aula luego ahora escuchamos a mauricio y después vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios entonces le voy a dar la palabra a mauricio venegas borde que es estudiante de la maestría en estudios contemporáneos en américa latina de las facultades de ciencias sociales que también está terminando su tesis de maestría que estuvo vinculada al proyecto gobir adelante mauricio gracias Mika por la presentación voy a compartir acá el resumen que presentamos para ustedes a ver si se parece bien que bueno como dice el título también es gobernanza del agua pero en este caso en Sudamérica es un estudio comparado de la comisión de cuenca del río Santa Lucía y bueno y de las comisiones de cuenca del río Paribado Sul en Brasil y como bien dijo Mika de la maestría de estudios contemporáneos de América Latina de la facultad de ciencias sociales el objetivo general es analizar la comisión de cuenca que estamos exponiendo en esta investigación en este proyecto ANI y bueno y también la comisión de cuenca hidrográfica el CEIVAP en Brasil que es la integración la interestatal como un poco la definición ligera de espacios formales de gobernanza del agua que reúnen actores gubernamentales y no gubernamentales ahí vemos algunas imágenes de las sesiones de comisión de cuenca que participamos durante esas son del 22 objetivos específicos tenemos tres el tercero no me voy a explayar porque ya presento un poco Micaela de los logros y dificultades de la comisión de Santa Lucía nos centramos en los dos primeros que son los comparados el primero bueno identificar un poco objetivos funciones composiciones de los espacios de los ámbitos a partir de los diseños institucionales y la normativa vigente y el segundo si a partir de las percepciones de los actores identificar un poco el grado de influencia que los actores participantes bueno evalúan que tienen esos espacios en la toma de decisiones el mapa de la comisión de la cuenca de Río Santa Lucía que ya lo mostró en el telé y lo conocen acá tenemos el de la cuenca de Paraíba 2 Sul bueno bastante compleja en el sentido que son tres grandes estados federales Río Janeiro Belo Horizonte y San Pablo y un poco lo que nos muestra ese mapa que capaz que es difícil de entender pero brevemente lo explico es bueno la diferencia de los distintos dominios de los ríos o sea la cuenca muy compleja el save up se ocupa digamos del dominio federal que son los causas principales y después hay otros espacios de gobernanza del agua estatales estaduales en portugués que bueno depende de los estados la metodología bueno un poco el método comparado bastante usado en los estudios latinoamericanos que bueno a partir de pocos casos permite mucha profundidad en las variables que se tomen para el caso de Uruguay lo tomo del proyecto que presentaron mis compañeras previamente pero bueno solo 32 de esas 43 entrevistas o sea solo los actores que participaron del espacio o ya no participan más pero participaron en su momento observación participante y bueno el análisis de las actas de las 18 sesiones de la comisión en ese periodo de 10 años casi de 2013 de 2022 cerramos en diciembre del 22 y para el caso de Brasil se toman entrevistas también a 13 actores de los niveles federales estaduales del gobierno academia y sociedad civil que bueno participan en el espacio del save up el federal pero también tienen alguna participación en el ambiente estadual y esas entrevistas son tomadas de otro proyecto que participó Saras que es el proyecto Gobernaua que también es un estudio comparado a nivel sudamericano los resultados esto es un resumen del objetivo uno es una fusión de resultados entre la comisión de Cuenca de Santa Lucía y el ámbito del save up federal bueno la composición tripartita eso es algo que es similar que es interesante la diferencia sustancial es que en el caso del save up bueno los usuarios y la sociedad civil eligen a sus delegados hay una votación hay otros mecanismos de delegación de representantes eso que acá no sucede a nivel de las funciones hay bastantes semejanzas en la consulta en la deliberación en la formulación de planificaciones un poco comentaron previamente en el caso de Santa Lucía las diferencias bueno en el caso de Santa Lucía la consagración del derecho constitucional de la participación que está establecido y bueno un poco una función que está en boda hoy en día que es bueno asesorar en proyectos nuevos de recursos hídricos los niveles involucrados bueno en el caso de Brasil a nivel federal el estadual y el municipal con toda la complejidad internivel que sucede en ese caso en el caso de Santa Lucía los que ya comentaron en integrantes también hay una gran diferencia en el caso de Brasil está establecido que sean 60 con sus delegados votados en el caso de Santa Lucía bueno esa composición que está abierta no está definido pero bueno hay un promedio de entre 20 y 40 participantes lo que pudimos medir y bueno la toma de decisiones que también es un matiz interesante en el caso de Santa Lucía son decisiones por consenso con todo lo que ello implica la problemática asociada en el caso de la sociedad es una votación eso también es un elemento que es importante para determinadas decisiones que son complejas el segundo objetivo esa medición de la variable la influencia de cómo los actores perciben la influencia de los espacios en los cuales participan las dividimos en dos en dos grandes bloques con o sin influencia en el caso de Santa Lucía se destaca como comentaron previamente el carácter no vinculante y lo estrictamente informativo y consultivo como bueno un elemento con poca influencia del espacio y bueno y el ejemplo de la modificación de la ley de riego del año 2017 bueno como un ejemplo donde la comisión de Cuenca no tuvo influencia y lo denominamos como un caso de bypass o sea que se dejó de lado la comisión como espacio de discusión del proyecto de ley con influencia bueno el plan de Cuenca que está en elaboración y un poco los planes de acciones son dos generaciones que presentó Natalia y bueno y las medidas de zona buffer que planteó Paula que bueno es algo que fue valorado como positivamente que el espacio tuvo influencia e incidencia en el caso del CEIBAP que es interesante la no influencia se dio en un contexto de crisis si bien hubieron varias crisis la crisis 2013-2015 de abastecimiento bueno las decisiones centrales no pasaron por el espacio sino que fueron los actores de gobierno estatal Estado de San Pablo que tomaron las decisiones un poco por fuera del espacio y a su vez surgió un conflicto por una obra hidráulica de un río de la cuenca que bueno generó también bastante tensión pero bueno con influencia también se valora la construcción de los del instrumento de planificación del plan integrado y bueno la coordinación entre los niveles administrativos que comenté previamente y en el caso del CEIBAP que acá no sucede es la ejecución de recursos financieros tienen una agencia la cual bueno gestiona recursos financieros y bueno en eso tiene potestad e influye considerablemente y como consideraciones finales destacamos tres una epistemológica investigativa sobre todo del campo yo vengo de la sociología bueno abogar un poco por la necesidad de mayores estudios comparados con este tipo de objetos de estudio el objeto de estudio gobernanza del agua es un objeto relativamente nuevo en Uruguay para el campo de las ciencias sociales y bueno los estudios comparados nos ayudan a abrir un poco esa lente y a entender otros ejemplos para el caso específico de la cuenca de Santa Lucía bueno en un contexto complejo de presión antrópica de variabilidad climática clara de problemas de cantidad de agua bueno un poco reevaluar esos mecanismos hasta donde la comisión un poco lo comentaban en las preguntas se involucra de forma significativa en los proyectos que suceden en la cuenca y cómo se ponen en práctica esos instrumentos plan de acción plan de cuenca que se aprueban y una tercera consideración a modo de espejo del caso que estudiamos de Brasil es un poco bueno cómo se gestionan las crisis las crisis de abastecimiento de cantidad de calidad eso es interesante en relación a bueno a cómo se distribuyen esos esos costos sociales ambientales económicos y bueno y atacar problemas de fondo socioambientales que están identificados hace mucho tiempo en Santa Lucía y bueno que algunas soluciones de proyectos hidráulicos etcétera o tecnocráticas en el sentido de poca participación no suelen resolver y bueno hay un poco también los agradecimientos a los entrevistados a otros actores que facilitaron información y documentación pertinente a la ANI por la beca de maestría y bueno y también a Micaela y a Natalia por el seguimiento de todo el proceso el seguimiento no solo profesional sino también humano y a Paula y a Marila también por el grupo de apoyo colectivo que hemos llevado durante ya casi dos años y medio que es mucho tiempo con el evento de la pandemia con un montón de acontecimientos en el medio pero bueno que eso es importante también decirlo en este espacio así que muchas gracias gracias Mauricio abrimos ahora un espacio para preguntas y o comentarios que deseen hacer tras haber escuchado las presentaciones de algunos de los resultados de las tesis de maestría de Mauricio y de Paula y o alguna cosa que les haya quedado sonando después de la presentación inicial también pueden activar el micrófono directamente Guillermo sí adelante hola buenas buenas tardes muy interesante todo el proyecto en sí mismo y las presentaciones de los estudiantes de posgrado creo que todos los que presentaron en algún momento mencionaron que algunos de los sectores veían como la amenaza la calidad del agua el modelo productivo yo quería saber si ustedes en algún momento del trabajo abordaron alguna parte del modelo productivo en relación a los productores en sí mismos cuál es ese modelo productivo que se habla si realmente bueno qué uso hace del agua cuánta agua utiliza qué tan contaminante es si es posible esa tendencia a ir hacia siendo que esta cuenca es tan importante desde el punto de vista estratégico si es realmente posible ir a esa transición agroecológica en la cuenca qué solución qué perspectiva ven de bueno de destrabar un poco esta situación no abandonar a la cuenca como abastecedora de agua creo que por muchos mecanismos biológicos que tiene la cuenca en sí mismo es una es una gran cosechadora de agua con filtros biológicos y bueno mineralógicos digamos por la cantidad de arena ese tipo de cuestiones que tiene que es tan importante que durante tantos años no se ha abastecido de agua de buena calidad y que recién en las últimas décadas nos está dando problemas y que bueno a mi forma de ver están relacionados con esto con la forma en que se produce y otra cuestión que está atrás sobre el poder hídrico en sí mismo quiénes son los que se habla yo no creo que el Ministerio de Agricultura y Pesca Ganadería Agricultura y Pesca o la Dinagua sean los que tienen el poder me parece que esos son simplemente los representantes de grupos que están por atrás y que como se mencionó en algún momento en esta reunión no ni siquiera exponen en las comisiones de cuenca no se participan en la comisión de cuenca muchos años y ni siquiera tratan ahí los problemas los problemas se discuten en otros lados y directamente con el gobierno entonces los que generalmente plantean cuestiones y cuestionamientos son los grupos los sectores sociales la academia en fin disculpen si me extendí demasiado no 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 entendí Guillermo también adelante gracias y Nati tú habilitas el micrófono Sí, capaz contesto parcialmente, me imagino, la pregunta con respecto a si consideramos eso más a nivel de evaluar los posibles, a ver si entiende bien la pregunta, ¿no? De los posibles impactos del modelo productivo que es cuestionado y cómo se cambiarían estos parámetros con respecto a un posible cambio del modelo productivo hacia un modelo agroecológico en la cuenca, por ejemplo, con una posible transición y si esto sería posible, ¿no? No sé si iba más en este sentido. De los impactos físicos en el ambiente mismo, o sea, con parámetros de calidad del agua, no fue el foco que tuvimos en este proyecto. Estuvimos más analizando el nivel de debate entre diferentes propuestas, entre diferentes visiones, entre diferentes perspectivas, ideas, valores, ¿no? Que están por detrás, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, sea desde el plan de acción, sea desde el plan de cuenca o incluso ahora, ¿no? El proyecto Neptuno, por ejemplo, y las críticas y propuestas que salen con respecto a estos diferentes instrumentos y proyectos a partir de un núcleo de valores y formas de comprender qué genera el problema en la cuenca y cuáles serían las mejores soluciones. Pero no llegamos a ir a analizar, de hecho, el modelo productivo en sí. Estuvimos más en el sentido de entender eso, ¿no? El debate y la disputa más a nivel político y social, ¿no? En estos, sea en estos ámbitos que participamos, Comisión de Cuenca, Consejo Regional, estuvimos en varios ámbitos participativos, ¿no? Que afectan, ¿no? La cuenca, Juntos de Riego, Mesas de Desarrollo Rural, ¿no? Entonces buscamos entender en estos diferentes ámbitos participativos cómo se da, ¿no? Cómo surgen estas diferentes visiones, propuestas y debates, ¿no? Y ahí no sé si te contesto de forma satisfactoria, o sea, no llegamos a considerar eso en el diseño de este proyecto en sí. Sí, capaz solo agregar que creo que un poco la discusión hacia un modelo agroecológico estuvo en ese grupo de trabajo que mencionaba Paula en su tesis, en cierta medida vinculado a las zonas buffer en particular, pero creo que sería una discusión bien interesante como para ser retomada de forma directa con los actores implicados y los productores, ¿no? Que de hecho fue algo que surgía también cuando surgía en las entrevistas, por ejemplo, el tema de las zonas buffer, esa necesidad de un involucramiento temprano de los productores al respecto de medidas de ese tipo. Y con relación a lo otro que mencionabas, de los actores con más poder, sí, en el informe un poquito desarrollamos algo más también en esa línea, si bien las instituciones públicas que nombrábamos fueron aquellas identificadas como las principales, también se menciona explícitamente, por ejemplo, a las organizaciones del sector agropecuario, o sea, no solamente lo público, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería felicitar a todas las presentaciones y tenía unas preguntas para los tesistas, que también felicitaciones por los avances que están haciendo. Yo soy politóloga también, hola, ¿qué tal? Bueno, uno es para Paula, y después tengo otra pregunta para Mauricio. Paula, me dio curiosidad, capaz que me podés contar así brevemente, pero me dio curiosidad saber alguno de los argumentos que daba la sociedad civil, hacías una diferenciación entre tres actores, ¿no? Que habías relevado, bueno, sus opiniones, los gubernamentales, los académicos y la sociedad civil. Y decías que los actores de la sociedad civil no apoyaban las medidas de las zonas buffer en tu diapo. Y me preguntaba qué argumentos, o bueno, o cuáles son los más salientes. Y después para Mauricio, bueno, fue un montón de información, porque vi ahí, bueno, vimos la tabla donde pones tus variables independientes, ¿no? En parte, o bueno, descriptivas, etcétera, y después nos explicás las influencias, y fue un montón como de info de golpe. Pero me pregunto si ya como, si a estas alturas ya hipotetizás vos en tu cabeza, aunque no tengas como los resultados, si en función de esas variables que estás analizando, ya ves diferencias, ¿no? En función de esas variables, si ya ves diferencias en los resultados, o sea, en los outputs. Yo me lo preguntaba en relación a la eficacia y a la eficiencia, ¿no? De las cuencas y a calidad del agua. Pero bueno, tampoco te quiero, con ese pensamiento, cambiarte tus variables dependientes. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, Emilik. Bien, no, con respecto, sí, a los grupos, y al grupo 3, donde están las organizaciones sociales, las percepciones que hay, es que la participación es insuficiente, no se apoya la medida, no se apoya, o sea, creen que la zona buffer no ataca el modelo productivo, por eso es que defienden la transición hacia otro modelo, que en este caso sería el agroecológico, o sea, como que la medida no tiene impacto, o sea, la medida no está siendo significativa. Eso es lo encontrado. ¿Qué otra cosa habías preguntado? No, a ti era eso, me daba curiosidad. No, y otra cosa, entonces, otra cosa que iba a contestar, era de, perdón, de Guillermo, retomando esto de la transición hacia el modelo agroecológico, pero, nada, una consideración, que la medida, bueno, que los planes o que los planes de ordenamiento, que las intendencias tomen, se apropien de eso, digo, también eso puede impactar en el cambio hacia un modelo agroecológico, ¿no? O sea, si la norma, o digamos, no sé, la política pública toma el reclamo, o sea, bueno, eso también puede ser un impulso, pensando en eso. Y, bueno, sí, no, Dominique, en eso eran los tres grupos, y queríamos como plasmar las diferencias. Gracias. Bueno, ahí te contesto, Dominique, interesante la consulta. Básicamente, ahí reposo un poquito lo que mostré, si me preguntás así, como conclusiones preliminares de la comparación. Bueno, en el caso de Uruguay, entre comillas, estamos a tiempo, por así decirlo, un poco también ahí conecto con lo de Javier y lo de Guillermo, o sea, aprender de cómo se gestionan las crisis de abastecimiento, sobre todo en el estado de San Pablo. Hay un elemento que es importante, que son las diferencias de las escalas urbanas, productivas, demográficas, geográficas, más allá de eso, de la experiencia que analizamos, bueno, de cómo gestionar un contexto de crisis de abastecimiento, ¿sí? O sea, evitar, entre comillas, muchas soluciones que se dieron allá, de privatización, de decisiones centralizadas, de eso, de reparto desigual de las consecuencias de las crisis, pero no solamente en el contexto ambiental, ¿sí? En el contexto económico, social, de representación. Eso es más como un punto de vista como del diseño y la gestión institucional, ya que tú vienes de la ciencia política. Por otro lado, como una propuesta que es interesante también, y a partir un poco del caso de Brasil, bueno, es algo que salió también de las entrevistas acá, y algunos académicos lo formulan, y algunos representantes del gobierno también. Es que, bueno, que un espacio solo de gobernanza, en un territorio tan complejo, con seis departamentos, con una diversidad productiva gigante, bueno, también es momento de revisarlo, y bueno, generar subcuencas, hay un montón de propuestas, que eso es interesante, ¿no? Estamos como en ese camino, en el final de la tesis. También, ¿qué proponer? Bueno, un rediseño, redefinir el tema de los sectores, de gobiernos, usuarios, sociedad civil. En el caso de Santa Lucía, Uruguay, la OCE, que es la empresa estatal, está dentro de usuarios, sino dentro de Estado. Y la academia, la universidad, está dentro de sociedad civil, que también es una universidad pública. En fin, el diseño de los sectores, también es una cosa a revisar. Lo de las subcuencas, que tenga una agencia de gasto, como tiene en Brasil. En fin, estamos como en ese proceso de decir, bueno, ¿qué tomamos del ejemplo para comparar? ¿Qué aspectos son aplicables? Y otros aspectos, obviamente, responden a historias, a culturas institucionales, políticas, demográficas, que, bueno, tampoco es trasladar un ejemplo a otro. Pero bueno, estamos en esa búsqueda, así que es interesante tu pregunta, porque nos sirve para pensar esas conclusiones. Gracias, Mauricio y Paula, por las respuestas. Jimena está con la mano. Adelante. La pregunta, un poco, en realidad, a todos, porque estuvieron todos involucrados, es si consideran que quizás pudiera ser beneficioso en los comités de cuenca que hubiera una persona que moderara, una persona independiente, profesional en el tema, y que moderara en los ámbitos de los comités. Sí, creemos que eso sería clave, porque atendería a varias de las cuestiones que fueron planteadas como dificultades, ¿no?, a la hora de organizar el diálogo, asegurar que las diferentes voces puedan ser planteadas, escuchadas, favorecer un clima de respeto entre los participantes, etcétera, etcétera. Y ahí, también, cuando hablaba Marila, justamente, planteaba que uno de los criterios que se plantean, y que hay evidencia empírica también de eso, ¿no?, en todo el campo que es la participación pública y la participación deliberativa, es la presencia de esta conducción y facilitación independiente. Muchas veces no hay recursos para, o sea, a nivel como general, internacional, no hay recursos asignados como para ese rol y esa contratación. También se maneja a veces, no facilitadores profesionales, pero sí a veces existe formación o capacitación en facilitación para las personas que, aunque sean de uno de los grupos de actores que participan en el ámbito o que lo convocan, que tengan ciertos elementos que ayuden a que esa facilitación pueda ser lo más independiente o imparcial posible para favorecer el diálogo y la deliberación. Había una mano levantada de Adriana, pero parece que ya la bajó. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Nos vamos acercando ya al cierre. Bueno, de nuestra parte, agradecerles a todas y a todos por estar acá, por el interés en el proyecto, por los aportes a aquellos y aquellas que participaron a lo largo del proyecto. Quiero agradecer una vez más al apoyo financiero que recibimos de la CAP y del Fondo María Viñas de la ANI. Y también decir que, como mencionaba al inicio, a aquellos que se sumaron más tarde, que hay un informe en el que desarrollamos más los resultados presentados hoy, además del video breve con los resultados principales, y que quedamos a las órdenes también para comunicaciones a posteriori, y esperamos seguir también interactuando por cuestiones vinculadas a la cuenca. No sé, Natalia, si quieres agregar algo. Marila. No, quería solo agradecer a todos que tuvieran interés, tanto en participar en alguna de las etapas del proyecto, o aportando informaciones, materiales, incluso estando aquí presente para compartir con nosotros la presentación de algunos de los resultados y tener este espacio de intercambio. Muchas gracias. Marila, Mauricio, Paula, si quisieran decir algo. Sí, muchas gracias por haber aportado a esta investigación. Es un tema muy interesante, es un tema que está en boga y está latente, y del cual hay que aportar, me parece, mucho pienso al tema. Así que gracias a todos los que participaron y continuamos así trabajando, así que es bienvenido a otras críticas. Bueno, y vamos a estar disponibilizando la grabación, apenas procesemos y demás, para aquellos que no pudieron estar presentes. Mauricio. No, eso, agradecer, y bueno, interesante la audiencia de las preguntas, y bueno, por lo menos en mi caso, que estamos a finalización de la tesis, después que sea pública también, estamos abiertos a seguir intercambiando. intercambiando, en ese sentido, y con el proyecto también, pero bueno, esto ya está finalizando. Bueno, muchos saludos, y estamos en contacto. Chau, chau. Chau, chau. Felicidades, saludos. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.